El honor, y lo digo con humildad, yo no soy persona ególatra, de poseer la primera carta de maestro artesano que concede la Junta de Andalucía en el 2011. Es un premio a una labor desarrollada durante muchos años. Las mojas de la Orden de San Carlos, la filipensa aquí en Málaga, pues Madre Patrocinio, que era la directora del taller de Bordava, me da la oportunidad. Cuando ella me dijo, Juan, ¿a ti te gusta esto? ¿Por qué no te venía a aprender? Que yo he sido el único varón en vida de la maestra de Esperanza Lenecaro, que estuvo en su taller. Las artesanías no son autoridadas, como dicen algunos. Tú puedes tener tu creatividad, pero tú tienes que tener tu base. Tu base, las bases son aprendidas. Todo lo que sea relacionado con el bordado, todo me gusta. Habilidad a la vista y la paciencia, mucha paciencia. Aquí, como se piensa en correr, no vamos a ningún lado. Un palio, un manto, echaré dos años según el equipo que haya de persona. Yo me siento muy orgulloso porque fue un reto cuando se restauró el pendón de la ciudad de Málaga, porque yo he hecho los dos. Mi sueño es que no falte el trabajo. Ese es lo que digo todos los días. Dios mío, gracias, pero que no falte el trabajo. Menos me forget fitness. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Y ya está欣賞. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.